Bienvenidos al primer programa de Entrevistas Un programa de entrevistas que vamos a hacer en tres distintos puntos de la ciudad Por ejemplo, hoy vamos a estar en el Obelisco Vamos a estar en la Facultad de Comunicación de la UBA Y vamos a estar en Plaza de Mayo Un programa con un coche de humor que va a hablar los cinco días de la semana de cinco distintos temas Los lunes, política Los martes, música Los miércoles, deporte Los jueves, siempre de general Y los viernes, sociedad Vamos que empezamos Esta es la actual, no sé, pero la que estaba anteriormente, sí Como salió la vez pasada, no sé, pero yo estoy con la de antes Ok, por ustedes Para que sepan pensarse bien, independientemente, todo lo que pueden hacer ¿Qué domina el gobierno? Bueno, yo opino que... ¿A medio de televisión? No Salió una nueva ley Que habla de deshacer los monopolios ¿Sabía? ¿Qué son los monopolios? No tengo la menor idea porque no la leo No, la verdad tampoco me interesa mucho Es como para dar una opinión más sustancial Porque si no, lo único que escucho Que hay mucha gente Anomalía por lo que dicen los distintos políticos Y de acuerdo a la óptica de cada uno Bueno, en realidad creo que es una iniciativa abierta No creo que esté cerrado Habría que una vez, bueno, ya en marcha Habría que analizar bien cada fracción de la ley Y ver cuánto ayuda o cuánto perjudica Y creo que no sería nada para volver bien como política de gobierno Yo acostumbraría a leer a algunos de los públicos del general Perón Y ver cómo Cristina sigue la línea del general Perón Pero en el siglo XXI El gobierno pino que no hace nada Cada vez que hay que hacer trabajo No hace nada Hay que hacer más delincuencia Ay, mirá, yo soy artesana Y voy viajando Real temporal en el mundo Y no, espero que sea mucho mejor Porque la verdad es que cada vez está peor todo La gente no tiene plata para comprar ni para nada Entonces de repente estaría bueno que cambie un poquito todo, ¿no? No me gusta para nada ¿Qué opinas de esto de este vecino? Bueno, malo Todo pasa Todo pasa ¿Qué onda? ¿Qué onda? R No me parece tan malo ¿Puede que son malos para comunicarse? Si, 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 si tienen un accionar medio, medio planitario Con eso es que lo que te digo todo, no te digo lo mismo que él Avalo algunas medidas como las retenciones Avalo algunas medidas que tienen que ver con algunas políticas de redistribución Pero me parece muy insuficiente En el caso de aumento en los salarios me parece una boludez ¿Puede que si no? En salarios, en 100 salarios Lo que hace falta es un aumento en el ingreso real No en el salario que cobrás cada tanto ¿Por qué? Estoy totalmente en contra No, me parece que todas las jugadas que están haciendo Ya sea con el campo, ya sea con los medios Que cuando a ellos no les conviene actúan de una manera Y es solamente por pura conveniencia de ellos No se fijan en el pueblo, no se fijan en... No les importa la gente Mira, el socialismo No se, me parece que el presidente que había el año pasado ¿Qué se llama? Eh, el marido de la presidenta Kirchner Kirchner Ah, él votaría Porque la mujer no es nada O sea, el marido sí hizo un montón de cosas Pero la mujer hoy en día no es nada Tendría un problema si tuviera que votar mañana Ni siquiera tener más tiempo para repensar Sí, parece que en este mundo en el que vivimos, en este país No hay tiempo para repensar Ya, no sé Tendría que ver si hay alguno como la gente No, no, no ¿No querés recordar más? Antes que Macri, sí Yo no soy kirchnerista Pero antes que Macri... Seguro Bueno, me daría Me votaría Listo ¿Qué pasa si el presidente que había el año pasado? Eh... El marido de la presidenta ¿El marido de la presidenta? ¿El marido de la presidenta? El marido de la presidenta Cariunel es una nueva ley Que habla de deshacer los monopolios ¿Qué son los monopolios? ¿Qué son los monopolios? ¿Qué son los monopolios? Unidades como las extensiones Estabar con medidas que tiene que ver cuando Unidades que tiene que ver cuando Y así concluimos Llegamos al final del programa Nos vemos mañana Mañana vamos a hablar de música Vamos a hablar sobre la recuperación de Charly García A ver qué opina la gente Qué dice, qué no dice Nos vemos mañana Martes 7 y media de la tarde Por TNF No voy a ganar tres salinos Tomalo y... Si su suegra es una joyita Nosotros tenemos el mejor estuche ¡Gracias! 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 ¡Gracias!